El cauce de reducción de la necuada ahí es un nivel superior al piso de aquí. Y lo otro es que ahí está en una corriente fluvial aquí, cauce natural, y tirar a ver esa tapia, una tapia de más de 60 metros de largo, entonces esto es en posa. Entonces tenemos ahí, si vos ves, si llevo más de 60 centímetros. El cauce se tiró arriba. ¿Cuántos días tiene la cauce? Todo medio llueve estamos a negar el agua. Necesitamos por lo menos que la MECO o la alcaldía le construya ese cauce para que este agua salga. ¿Cuánto tiempo ha estado lloviendo aquí? Hoy empezó en las 4 y medio. ¿Desde hoy? Hoy pues, a las 4 y medio. Yo vine a trabajar y empecé la lluvia. ¿Y ya tiene bastante inundado? Y ya bajó. Por eso ya no llegaba el agua. ¿Cómo estaba el agua? ¿Hasta dónde le llegaba? Si nosotros hace un mes tomamos por sección del módulo y lo engabamos. Desde hace más de una... ... ...